El alfabet lore o la historia del alfabeto se ha hecho muy viral en internet ahora mismo Y hoy vamos a reaccionar a esa historia y también a jugar a los juegos de Roblox de la misma Así que espero que estéis muy preparados Ya estamos aquí gente, antes de jugar a los juegos de la historia del alfabeto hay que ver esta historia Se ha hecho muy viral y vamos a verla hoy todos juntos Así que espero que estéis listos, vamos a empezar ya de ya Es la historia del alfabeto, de la A a la Z ¿Estáis listos? Le doy en 3, 2, 1 Lo he puesto a cámara rápida para no tirarnos aquí 30 minutos Así que bueno, empezamos ya de ya Vamos a ello A ver, vale, ahí tenemos a la B en fachera La B, nos irán presentando las letras C, D, mira la, qué carita A ver, espérate que viene la F Vale, la F le acaba de pegar una paliza a la D Y a la E Vale, vale, espérate, espérate La F le ha pegado una paliza a la D y a la E Ya estamos viendo como una montaña que tiene forma de F Uy, vale, esto se pone interesante Vamos a seguir No voy a parar mucho, eh Vale, tenemos una montaña, una cueva secreta Y ahí tenemos a D Y ahí no puede ser Y está F, vale F es la mala de la historia Mira G, mira lo que... Uy, 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 pelea F, F, F contra G Espérate, a ver qué hace G C, A, les llama Les avisa Interesante Y... Ay, Dios, que las acaba de convertir en un coche Y vale a por F Me faltan las palomitas Vale, se esconde la H Se come... Espérate, se ha comido la H Y se ha tirado un pedo con ella Espérate, espérate A ver, a ver Dime que no, dime que no Vale Se esconde La absorbe Y se tiró un pedo Vale, perfecto Ahí también tenemos Ahí Pobrecilla Porque se va a encontrar con F Y la acaba de reventar Y la acaba de reventar también a la J Madre mía Tremenda batalla de pica Vale, tenemos a la K También se la lleva Y ahí tenemos El otro coche Dios con F Dios con F F es muy peligrosa Vale, ahí tenemos a la L Vale La L Uy, uy, menudo Que fachada L, ¿no? Si tiene hasta pelo Ojo que se enfrenta a la L Contra F Y, ojo Vale, tenemos aquí M M muy también fachera Muy fuerte Mira, está mamadísimo la M Vale, se quita la K Y la K se va También tenemos a N Vale Muy fachera también Mírala Y se va a pelear con F Uy L M N Oh, mira la O Oh La F está como un poco Ahí enfadándose A ver Se está esperando A que sean con su vegecito Mírala O Cómo vacila Vale, también tenemos aquí La P Vale Uy, espérate G se ha enamorado de Espérate G se ha enamorado de P No me lo puedo creer Vale, ahí están Menudo acaban de liar Espérate que eso Eso es la Q, ¿no? La Q súper lenta Vale, espérate que hay gemas Cada uno tiene unas gemas Y Dios, esto está increíble, ¿no? Espérate que F Está robando las gemas De las letras Vale, tenemos ahí a R Uy N no tiene poderes ya Porque no tiene las gemas Ojo, que P le ayuda Dios, esto está increíble, ¿no? Me está gustando mucho Ojo Forman la palabra map Y crean un mapa Claro está Madre mía, esto es epiquísimo Vale, están buscando La cueva de F Y Q sigue por ahí Súper lenta Ja, ja, ja Esto es increíble Madre mía, vale Ese también se la lleva F Y ojo que llega L, eh F contra L Ojo, llega O Tiene las gemas, eh Las gemas Madre mía Espérate que le va a robar Le roba todas las gemas Le roba todas las gemas Parece esto como Thanos, ¿no? Vale, la T se la ha metido Para dentro Ja, ja, ja Y G sigue con el mapa Uy, uy Batalla, batalla épica Madre mía Se esconde detrás N N no tiene la gema Entonces Pues está un poco Que no tiene poderes Y bueno, los demás sí Ojo, la revienta Vale, la acaba de También expulsar Por el trasero de F Ja, ja, ja Madre mía Salen todos derrotados Vamos, P Es tu momento Revienta a F Vale, le está reventando Vamos, vamos P Gala la F Increible No, no, no Vale, pero usa las gemas Vale, batalla épica Vale, tira algo Y lo acaba de Pues esquivar Vale N está como un poco ahí Detrás escondida Me está dando pena Ojo que C Ha mordido a F Ja, ja, ja Y F se la va a comer No, no, no Dime que no Dime que no Dime que no Espérate Ha muerto Ha muerto Se acaba de comer a C No me lo puedo creer Vale, están todos Súper tristes No F por C En los comentarios Madre mía Vale, llega U Llega U Será la salvadora O el salvador Bueno, está un poco emparado ¿No? Ojo Que la palabra G, U, N Forma la palabra Arma, ¿no? Gun, claro que sí Dispara Vamos, tenemos arma Ja, ja, ja Vale, le da una ¿La ha matado? ¿Ya está? La ha quedado de matar Perfecto G Eh La ha disparado a P ¿Cómo la ha hecho? Pues si la había dado a F No Y G se había enamorado de P Ja, ja No me lo puedo creer Vale, se va a enfadar Eso va a hacer que sea Súper fuerte Vale, seguimos Tenemos la cueva Tenemos ahí a W O también a A ver que forman Coward Coward Y por ahí tenemos C Que está un poco ya Sufriendo Y la P Estas dos Son las que han muerto Vale, acaban de formar Ja, ja Un otro coche por ahí Y llegan Bueno, pero ahí tenemos a Q Que sigue Muy lenta Vale, ojo que llega a X Ojo que llega a X Es como una especie de ninja ¿No? Madre mía Naruto Versión Letras Esto está siendo Muy épico Vale, la X Tiene ahí Sus Surikens Para tirarlos Vale, batalla épica Atentos ¿Qué pasará? Ha reventado Ha reventado F ha reventado a X Tanta cosa Y al final Ha reventado Y Pues está ahí llorando Madre mía ¿Qué poder está teniendo F? De momento Está ganando mucho poder Vale, las gemas están por ahí Las ha tirado La cueva se ha convertido En una cueva bastante Que da bastante miedo, eh Vale, tenemos ahí Las gemas de cada uno Vale, se pone una Dios, está R por ahí Está escupiendo a todos Vale, se están comiendo a todos Ja, ja, ja No, pero, porque Vale, queda N Está pillando las gemas de todos Dios, N se va a convertir Súper leyenda, ¿no? Corre, corre, N Que le pillan Vale, ¿la han pillado? Ah, no Se ha salvado justo Ja, ja Perfecto Vale, ahí sigue F Están las gemas Está el suriquen de Elgis Y tenemos la batalla Vale, todo por las letras Que han caído C, P Todos los panas Nos enfrentaremos Vamos Revientale Vamos Espérate que N Está conseguiendo todas las gemas Ja, 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 ja Está transformándose En todas las letras A vez Dios La acaba de enfrentar La acaba de enfrentar Tremendo rayo Dios Vale, ¿pero la ha matado o no? ¿La ha matado o no? ¿Sí? Bien Conseguido Espero que sí No, vale Ahí tenemos las letras Vale Friends Pone Friends ¿No? La palabra Amigos ¿Qué ha pasado? Vale, Cuba acaba de llegar Un poco tarde Pero bueno Vale Le pregunta A ver Uy La N Ah Friends Friends Ah, pensaba que se acaba ya Ja, ja, ja Ah, vale Casi buena bailar Ja, 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 ja Y mientras tenemos a O Y a L ¿Qué están haciendo? Uy, uy, que le va a apuntar Un chila chila No, no A L no Que eres la buena Ja, ja, ja Por favor Ojo que Friends Se han formado la palabra Y ahora F Y N Son colegas A ver qué hacen Uy, 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 uy Fart Ah, fartes Fartes Pedos Madre mía Y todas estas Se están riendo Vale, espérate Ja, ja, ja H ha muerto Ya han resucitado Bueno, un fantasma Interesante Ahora son amigos, eh A ver, a ver Qué hacen Estos dos por aquí Vale, paliza No, no, no Ahora F Es la que está sufriendo, eh Vale, K Está ahí un poco Vieja, la verdad Vale, forma la palabra Freak Estará aquí Todas letritas No sé qué pasará Ahí, eh Pero ahora están dando a F, eh Están reventando a F Entre todos Pero si F estaba Era su amigo, ¿no? Ahora No ¿Qué está pasando? No estoy entendiendo Ahora mismo nada, eh A ver, a ver, a ver F está llorando Las gemas Se vuelve Uy, P y G Están ahí enamorados, eh Ja, ja Vale Tenemos todas las gemas Reunidas Y ahí sigue Ja, ja, ja Se la come Ja, ja, ja No puede ser Vale, está viendo toda la historia Oh Se están contando todos Mirad Ahí tenemos a todas las letras Y en la cueva de F ¿Qué estará pasando? Vale, F se va ahí No Me está dando pena ahora No Pobre F, ¿no? Pobrecilla Se va a su cueva Pensando en su amigo N O No Bueno Seguro que se venga, eh Vamos a tener la 2 La película número 2 Ahí tenemos Y Z está Z es el mundo Oh Y se ha acabado, ¿no? No puede ser Dios Increíble Vale, a ver Z es El mundo No, es Es el universo De las letras Y ahí tenemos La cueva de F Madre mía Pues me ha gustado mucho la historia La verdad Ha sido bastante épica Vamos ahora A Roblox Os espero Bueno, panas Ya estamos en Roblox Y ahora vamos a buscar Qué juegos tenemos Con esto que acabamos de ver Vamos a buscar Alphabet Lore Y vamos a darle A experiencias A ver si hay juegos O no Vale, pues tenemos bastantes Tenemos bastantes Y los vamos a probar Ahora mismo Mira, tenemos Sobreviva F Tenemos un roleplay De Pues de Alphabet Lore Vale, vamos a darle Vamos a darle A ver qué tal está Ya estamos entrando A ver qué tal Con qué nos van a sorprender Y mira, la imagen es R y P De roleplay Perfecto Aquí estamos, chicos En el juego No me lo puedo creer Que están todas las letras Mira, Planeta Z ¿Se puede ir al Planeta Z? No me lo puedo creer Esto es increíble Y aquí, ¿qué más? ¿Y aquí, qué más tenemos? A ver Mira, aquí tenemos El coche que han formado Tenemos una bomba Tenemos aquí a Z La GAN El arma La N Dios Esto está increíble A ver, ¿cuál elegimos? ¿Cuál elegimos? A ver, la L de Loki ¿No? Míralo Qué facho de la L A ver ¿Podemos ser la L? Sí, con pelo Y con nuestra cara Quiero ser F Pero me gusta más La F Feliz Esta Ya está Así Mejor persona También tenemos A la K Que puede ser La K Normal Y la K Muy anciana También tenemos aquí A N Mira, mira, mira Las letras Las letras Mira, qué facheras Mira esta L Mira esta L Quiero ser la L del Espérate La L de Loki La L de Loki Míralo Qué facherito Facherito, eh A ver La G G fachera Míralo Míralo Qué mamadísimo ¿Podemos ir al planeta Z En serio? Dime que no Dime que no Dime que sí Espérate Estamos en el planeta Estamos en el planeta A ver qué nos dice A ver Kyo Uy Ah, vale Claro, porque Ha encontrado Esto como en el vídeo Entiendo Bueno, te dejo aquí Que vas un poco Bastante lentilla Sinceramente Qué increíble Vale, vale Aquí estamos siguiendo Las gemas Vale Aquí tenemos A X Derrotada F por ella Bueno, es que F La ha reventado Vale, aquí Vamos siguiendo Las gemas A ver Qué encontraremos No lo sé La verdad Estoy un poco Con dudas Vale Aquí no hay nada Por aquí Recto A ver Qué encontramos Tenemos más gemas Por aquí Y un palita Ven aquí Tú no eres Ninguna ¿De dónde has salido? Vale, llegamos Y mira Aquí lo tenemos No me lo puedo creer ¿Quién está hecho esto, no? Tenemos aquí La gema De la X Bueno, el Shuriken No Y aquí tenemos A F Con R I E D Y S Bueno Luego hemos descubierto Que F no era tan mala Como creíamos, ¿no? ¿Puedo ir por aquí? Vale, no Vale, aquí estamos De nuevo A ver qué letra nos pillamos ahora Yo quiero ser La N Pero súper mamadísima Esta Me gusta Vale, vamos, vamos, vamos Y vamos a ir A Pesadilla Es La casa de W ¿En serio? A ver Vamos a ir, ¿no? Espérate ¿Se puede? ¡Oh! Vale, ya estamos Ya estamos Pesadilla ¡Ah! Vale, vale Ya entiendo Ya entiendo Dios Vale, vale, vale Esto está detallé en el vídeo, ¿no? Me parece Si no Si no me he enterado Pues supongo que sí que me he enterado ¡Ja, ja! Pues chicos Vamos a seguir probando juegos De la historia del alfabeto La N se despide Ya estamos en el siguiente juego Es el juego de sobrevivir a la letra F Va a venir a matarnos Vamos a buscarla Y a ver si viene de verdad A por nosotros Vale, sí Sí que está ahí Está persiguiendo a alguien ¡Ja, ja, ja! Corre bastante, ¿eh? Mira, aquí tenemos Eh... A Patricio muerto Vale, F se acaba de comer A Patricio Pues F por Patricio Vale, aquí tenemos coches Vale, ¿puedo sacar un coche? Por favor Vale, vale, vale Sí, lo tengo aquí Vale, vale Vamos a por F Vamos a por ella ¡Ja, ja! Ven aquí Te voy a reventar Está persiguiendo a una gallina ¡Ja, ja, ja! ¡Wow, pavo! Ven, que atomeño F No seas mala Vale, le hemos reventado Le hemos reventado Pero casi me mata a ella Sí, este juego está teniendo Cero sentido Porque estoy viendo a Calamardo Subir por ahí Patricio no comprobarlo Que a lo mejor estoy loco ya Míralo Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos ¿Y qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué F está aquí? ¡A por nosotros! No, no, corre, corre, corre Calamardo Que no te mate Calamardo, Calamardo No, 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 no Murió, murió Calamardo ha muerto Calamardo ha muerto Y soy el siguiente Corre, corre, corre Vámonos de aquí Vale, chicos Me voy antes de que me mate Aquí nuestro pana Vale, me está matando, ¿no? Sí, me ha matado Me ha matado Estoy volando No sé Vale, sí He muerto Vamos a seguir probando juegos Ya estamos en el siguiente juego Estamos en el juego En el que tienes que encontrar Todas las letras Aquí las tenemos Vale Así que vamos a ello A ver cuántas podemos encontrar Habrán algunas más fáciles Y otras más difíciles Pero bueno Tenemos que encontrar 29 Así que vamos a empezar Aquí tenemos la primera Vamos a ponernos aquí a correr Vale, tenemos la A Tenemos la B C Bien, bien, bien Algunas supongo que serán más fáciles que otras, ¿no? Vale, E por aquí Mira la J La J está aquí un poco más lejos Vale, J aquí Y allí Allá al fondo hay una, ¿no? Será, será T Vale, pues te ven conmigo Vale, bien Ya tenemos una más Aquí encontramos a U A ver cómo se llega aquí Por aquí se subirá, ¿no? Supongo, ¿no? A ver ¿Cómo se llega? ¿Estafadores? No puedo saltar Vale, ¿esto qué es? Aquí un agujero ¿Me llevará a algún sitio? ¡Uh! ¡Uh, mira! Tenemos aquí a W Vale, gracias Muchas gracias Había un punto ahí Y me ha llevado aquí Perfecto Vale, tenemos un Novi Eh, teníamos Teníamos un Novi Vale, voy a intentarlo de nuevo Vale, voy a quitarme la velocidad Para hacerlo mucho mejor Ahora sí Vale, buena Bien, Loki Perfecto Aquí llego ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ahí hay otra! ¡Ahí está M! No me toles, por favor ¡Activa el Luff! Pensaba que no llegaba Vale, menos mal Vale, tenemos L Y aquí nos tiramos Y pillamos La M ¡Ah! Me he tirado por el otro No hagas el loco Y Tírate La tenemos Vale, perfecto La tenemos La hemos conseguido Buena Vale, subimos uno así Otro Vale ¡No! Mira, lo va a hacer Lo va a hacer la letra P P De 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 padre Tu padre lo va a hacer ¿Por qué yo no? Aquí tenemos La D Bien Y aquí habrá alguna escondida No lo sé A ver Vale, por aquí Perfecto Ahora aquí Genial Y ahora por Supongo que por aquí ¿No? A ver No encuentro por dónde subir No se puede Vale, pues no será por aquí Vamos a entrar de ¡Ah! Mira Si te metes por ahí Pues entras dentro Es fácil Y llegas aquí Vale, aquí tenemos F Tenemos un parkour invisible Vale, pues lo vamos a poner Normal Se ve bastante ¿No? Sí Se ve bien Vale, cuidado Vale Otra Bien Y ahí tenemos A K Saltamos Aquí Y la conseguimos Perfecto Mira, aquí tenemos también H Así que H Vamos a subir por aquí Y la pillamos Perfecto Vale, y aún nos quedarían Bastantes aún Por ahí tenemos A Q Aquí tenemos ¡Uh! Tenemos ahí ¡Mírala! Qué pequeñita Y por aquí tenemos Eh, hay un ahí al fondo ¿Te imaginas que hay que ir recto? A ver ¿Me caigo? ¿Te imaginas que hay algo invisible? Dime que sí Dime que hay algo invisible Dime que haya No hay nada invisible Espero que os haya encantado el vídeo Ya sabéis que si queréis más vídeos como estos Suscribiros al canal Votos suscribirse Para formar parte del Team Loki Muchas gracias Y si no ¿A qué esperas? Porque se vienen muchas locuras Y mucho contenido Aquí en el canal Muchas gracias por el apoyo Y nos vemos En la próxima ¡Chao! ¡Chao!